Muy buenas tardes, así es compañeros, un pandillero de la MS-13 fue deportado a El Salvador. Los Estados Unidos se libró de él, pero el país centroamericano no le da la bienvenida. Los prisioneros de las cárceles en El Salvador, pertenecientes a las temibles maras, tienen un nuevo visitante que podría transformarse en el reo permanente con mayor seguridad. Se trata de Ingmar Guandique Blanco. Uno de los líderes de la MS-13 que hace días fue transportado a su país natal en medio de una fuerte escolta policial. Y es que Blanco, quien llegó a Estados Unidos en calidad de indocumentado, ya perteneciendo a las pandillas, logró establecer en este país un supuesto récord criminal impresionante. Fue acusado de haber cometido ataques contra mujeres y ser responsable de la muerte del estudiante Chandra Levy, un sangriento hecho ocurrido en Washington, D.C., por lo cual fue condenado a 60 años en prisión. Pero después de pasar cinco años en la cárcel y de un segundo juicio en el 2016, Guandique Blanco fue absuelto de sus cargos al confirmarse que su ex compañero de celda y testigo clave había dado un testimonio falso al asegurar que el entonces preso le había confesado el crimen. Después de que se retiraron los cargos en junio del 2016, las autoridades de inmigración de la capital estadounidense asumieron su custodia. Ahora las autoridades en El Salvador piden vigilancia especial para quien fue llamado un peligroso delincuente por las autoridades estadounidenses. Y es que al parecer los pandilleros que son deportados a El Salvador, llegando allá forman sus propias pandillas, y por eso es el temor de las autoridades y de la población de que este delincuente forme un nuevo grupo criminal. Eso es todo de mi parte, regreso con ustedes.